Son peludas, asquerosas, inmortales. Ratas. Están aterrorizando comunidades y se han vuelto más grandes, mucho más grandes. Una rata gigante del tamaño de un perro pequeño ha sido vista en Florida y puede haber llegado hasta Nueva York. Es una Ratzila y es grande. ¿Podría aparecer en su patio trasero? Ratzila. La ciudad de Nueva York, hogar de 8 millones de personas. Y al menos 3 millones de ratas. Estas son ratas de noruega o de cloaca, con cerca de medio kilogramo de peso y unos 45 centímetros de hocico a la cola. Sus incisivos duros, como el hierro, pueden atravesar el hueso de un dedo humano. De hecho, pueden roer a través del cemento y la argamasa fácilmente. Pueden dañar también muchos tipos de metales. Pero han aparecido reportes sobre una criatura que sobrepasa con mucho a estos moradores urbanos comunes. Del otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, las personas han visto una rata mucho más grande que la noruega. 15 veces más grande. La gente se dará cuenta de que esta no es una rata noruega, es una Ratzila. Hay un nuevo chico en la cuadra y es grande. ¿Se trata de una rata noruega súper grande? ¿O de algún tipo de híbrido monstruoso? Tal vez, es una recién llegada al área. ¿Una asquerosa y aterradora prima que pronto podría invadir Manhattan por puente o túnel? ¿O ya está rollendo en la Gran Manzana? Las ratas noruegas causan problemas en los centros urbanos, pero una especie grande de roedor solo los magnificaría. Y también podría magnificar la intensidad de los encuentros entre ratas y humanos. Un bombero de Nueva York respondía a un llamado en el subterráneo cuando vio algo enorme. De hecho, todos la vimos y alumbramos con linternas. Parecía un perro pequeño. No sé lo que era, la luz no era apropiada. Y cuando nos acercamos más, uno de los chicos saltó hacia atrás y aún nos reímos de él. Pero de hecho resultó ser una rata gigante. Desafortunadamente, Sal no tiene ninguna evidencia fotográfica para respaldar su historia. En la internet hay muchas imágenes y supuestos encuentros con ratas gigantes. ¿Podría una de esas estar aterrorizando a Nueva York? Esta imagen muestra una rata del tamaño de una ardilla grande. Y esta imagen que muestra una rata de aterradoras proporciones ha atraído un enorme interés y escepticismo. Pero, ¿podrían estas ratas noruegas comunes haberse hecho enormes de algún modo? De ser así, podría ser un gran problema porque las ratas causan daños a cualquier tamaño. Se comen nuestra basura, prosperan en nuestros desperdicios y procrean enormes familias. Puede que solo vivan un año, pero durante ese tiempo, un par de ratas pueden producir siete camadas de doce cachorros y sus hijos producirán sus propias crías a las cuatro semanas de nacer. Una sola rata puede tener aproximadamente ochenta y cuatro crías en el transcurso de un año, así que los números comienzan a aumentar. Sus descendientes podrían llegar a quince mil en el curso de una vida. Quince mil ratas hambrientas. Toma nuestra comida y amenaza nuestra salud. Si viera esto, pronto lo detendría. Pero en efecto sucede cuando la rata ya ha compartido nuestra comida en la despensa. La rata es un enemigo público. Es más probable que las ratas del siglo XXI transmitan la salmonella, una bacteria que causa fiebre, calambres y vómitos. Para algunos puede ser fatal. Las ratas transmiten enfermedades, envenenamiento de la comida, pisando materiales contaminados y luego pisando nuestros platos o las superficies en contacto con la comida. Realmente no es sólo lo que comen, es lo que contaminan. Pueden darle un mordisco a un trozo de queso, pero mientras tanto orinan y defecan sobre él. Estas ratas urbanas son criaturas bien adaptadas para sobrevivir. Sólo comen treinta gramos de comida al día y caben en agujeros del tamaño de una moneda. Si pueden meter su cráneo allí, el resto del cuerpo la seguirá. Y hacen su casa en cualquier espacio pequeño y oscuro que puedan hallar. Las ratas entran en estos muros de bloques huecos de concreto, que están a cincuenta o sesenta pisos, y termina siendo de hecho un condominio de roedores. Los condominios de ratas están conectados por quemas, autopistas, un patrón de tráfico que usan todos los días. Al recorrer la saliente verán que el bloque hueco de concreto tiene esa mancha oscura característica. Es por la actividad de las ratas. Corren a lo largo de este muro, llegan al final, descienden, cruzan la calle y entran a una bolsa de basura. La basura de un hombre puede ser un festín para algunas ratas, pero en ocasiones se aventuran fuera de sus callejones oscuros y cloacas, hasta los lugares donde cenan los humanos. Los neoyorquinos quedaron impactados cuando un restaurante popular fue atacado por una colonia de ratas noruegas. Es un animal muy exitoso en las ciudades porque no es remilgoso. Y en ocasiones lo que roen no son solo sobras. Hay horribles historias de ataques de ratas, como la de una mujer sin hogar que quedó en el coma, quien fue literalmente comida viva. ¿Leyendas urbanas? Posiblemente. Otra historia común es absolutamente asquerosa, pero muy plausible. La rata noruega es una gran nadadora y puede trepar fuera del excusado. Cuando lo hace, puede buscar un bocadillo o ir directo a la cuna. Los bebés tienen un olor único que las ratas adoran. Los roedores explotan recursos y cualquier cosa que se vea vulnerable y que no sea una amenaza para ellos, como un bebé en una cuna, es muy vulnerable a ser mordido por ratas. Si estas ratas noruegas pueden causar tanto terror y problemas siendo pequeñas, imaginen lo que podría ocurrir si se vuelven más grandes. ¿Podría Ratzila ser de hecho una enorme rata noruega? La genética simplemente no les permitirá volverse más grandes. Es casi como preguntar cuál es el ser humano más alto. No verás nadie mucho más alto que unos 2 metros 10. La mayor rata noruega que ha sido registrada pesaba apenas 676 gramos. Así que si Ratzila no es una rata noruega, ¿podría ser alguna prima gigante? Si una especie grande de roedor aparece en nuestros centros urbanos, podría causar mucho daño. Cuando eres grande, comes mucho más. Cuando eres grande, causas más daños a los sistemas donde roes o haces tu madriguera, o lo que sea. Y está ocurriendo en Florida. Una comunidad costera está siendo infiltrada por lo que parece ser una enorme rata. Es grande, es aterradora y no será fácil de atrapar. Estaba viendo los ojos brillantes al anochecer. Nos dijeron que era una rata noruega y sabemos que eso no es correcto. Lucía un poco diferente. Era casi como si fuese algún tipo de cruce o no lo sé. Y esto me está poniendo nerviosa. ¿Qué tipo de rata está invadiendo los callos de Florida? ¿Será tan grande como algunas de las enormes ratas que han sido vistas en Nueva York? ¿Y en la internet? ¿Y qué tal si Florida es solo la primera parada en su camino de destrucción? Ratas. Su número aumenta rápidamente en las grandes ciudades como Nueva York, donde las historias de enormes ratas son tan comunes como las cucarachas. En 2007 hubo reportes de Nueva Jersey de una rata que podría tener 15 veces el tamaño de la rata común de cloaca o rata noruega. Una verdadera ratzilla. Y al mismo tiempo, los residentes de los callos de Florida comenzaron a introducir reportes de lo que parecía ser un enorme roedor. Veía los ojos brillantes al anochecer cuando entraba y salía, o en la noche, y ocurría con más frecuencia. Cuando Connie Fast llegó a casa del trabajo un día, vio algo acechando en el cobertizo de su auto, algo que le puso la piel de gallina. Me preocupó el estar viendo más de estos animales en el vecindario. Estaba convencida de que la criatura de aspecto aterrador debía ser una rata enorme, y de inmediato llamó a Scott Harding de Vida Silvestre y Peces de Florida. Sentimos curiosidad por ver lo que has estado viendo aquí. Durante la noche, he estado viendo pequeños animales corriendo aquí abajo, y parecen zarigüeyas, y vienen por los árboles, y pasan a través de estos vehículos. Los avistamientos han aumentado, y es parte de la razón por la que los contacté. Las ratas negras son muy comunes, no intento decir que eso es lo que sean. ¿Alguna otra característica distintiva tienen un color diferente? Sí, sí, son como marrones grisáceas, tienen una cola larga, y la última mitad de ellas es blanca. Realmente no podemos hacer mucho hasta saber con qué estamos lidiando, y obviamente nos enfrentamos a algo que no acostumbramos, así que... Sí. Harding trae a Parker Hall de Servicios de Vida Silvestre del Departamento de Agricultura. Gusto en verte. Bien, aquí estamos, es la zona cero. Aquí es donde ella ha estado viendo lo que sea que ha estado viendo. Roedores más grandes que ratas negras, más grandes que las ratas que normalmente ven y están pasando frente a ella. Al parecer es inespecial temor por los humanos. Los ve regularmente, Scott. Ahora casi siempre de noche. Describe a una criatura muy grande, ya sabes, de 1.4, 1.8 kilogramos más o menos. Bien, creo que sería buena idea, colocar algunas trampas y ver qué podemos hallar. Solo hay un modo de saber exactamente lo que acecha por aquí. Colocar algunas trampas y atraparlo. Si tienen una población de ratas grandes aquí en los callos, las consecuencias podrían ser devastadoras. Las ratas son especialmente peligrosas en las islas porque pueden dominar y eliminar especies enteras. Es un microambiente y una vez que las ratas llegan a una isla, en muchos casos ponen en peligro algunas especies al comerse sus huevos, por ejemplo, y ha requerido de mucho esfuerzo el erradicar las ratas de las islas. Alaska, en su extremo sur, está la isla rata. Es la primera isla estadounidense en ser invadida por ratas, pero es poco probable que sea la última. Las ratas han eliminado la mayor parte de las aves nativas de la isla, especialmente las que anidan. 80% de las grandes islas del mundo están infestadas con ratas. Manejar a las ratas en las islas no es nada comparado con lidiar con ellas en el continente. Podemos erradicarlas exitosamente de las islas. En el continente están muy extendidas y aunque podemos eliminarlas de algunas áreas, la posibilidad de erradicarlas no es buena. Los granjeros en Australia saben esto de primera mano. En 1993, después de una cosecha particularmente abundante, hubo una explosión en la población de ratones en la costa este de Australia. Millones de ratones invadieron la tierra intentando aliviar su insaciable apetito. Estos voraces roedores comen el equivalente del 20% de su peso corporal cada día. Devoraban todo a la vista. Destruyeron 500.000 toneladas de trigo. Suficiente comida para alimentar a la población de Utah durante cuatro años. El gobierno usó grano rociado con veneno para intentar controlar a los ratones. Pero regresaban una y otra vez. Y las infestaciones de ratas blagan el mundo. Las ratas son la mayor especie invasiva. Parecen estar en todas partes del mundo. Y causan innumerables daños, en parte a causa de su agresividad y por su capacidad de reproducirse. El sureste de Asia. Cada 50 años, el bambú florece y el área es atacada por ratas. Estas hambrientas criaturas devoran todas las flores de bambú que pueden hallar y luego pasan a las cosechas y las tiendas de alimentos. En 1959, este influjo de ratas dejó una ola de hambre y muerte en el noreste de la India. Esto generó un levantamiento rural que duró más de 20 años. El enjambre de ratas regresó de nuevo en 2008. Creando condiciones de hambruna para más de un millón de personas en la India y 150 mil en Bangladesh. Y pueden explotar los recursos. Así que pueden causar un daño significativo a los ecosistemas y a los recursos humanos. Estas explosiones en la población de roedores podrían ser un aviso de lo que les espera a los callos de Florida. Una idea que se hace más increíble por el aumento en la cantidad de reportes de los residentes locales. René Anderson descubrió algunos huéspedes indeseables en su fuente. Un día estaba trabajando en el jardín, en mi fuente, y cuando vi esa enorme rata... Parecía un cruce entre una rata y una zarigüeya. Y corrió frente a mí y me aterrorizó muchísimo. Era... era enorme. Probablemente pesaba unos dos kilogramos. Era una rata grande. Los gatos incluso la vieron pasar y no hicieron nada para detenerla. ¿Qué clase de animal es este? Los oficiales de casa de Florida han atrapado algo y por ahora lo único que saben es que es grande. Parece una rata, pero tiene al menos cuatro veces el tamaño de la rata noruega que se encuentra usualmente en áreas urbanas. Tenemos un animal que no sabemos exactamente lo que es. Debemos averiguar qué es y hacerlo pronto, porque sabemos que se están esparciendo y no sabemos qué amenazas representan. ¿Podría esta enorme rata desconocida devastar las cosechas y la vida silvestre de Florida? Un roedor 15 veces más grande que la rata de cloaca común ha sido visto en Nueva Jersey. Una criatura que sobrepasa con mucho a los moradores urbanos comunes. Las ratas noruegas. La gente se dará cuenta de que no es una rata noruega. Es una ratzila. Hay un nuevo chico en la cuadra y es grande. ¿Estará esta ratzila vinculada a un reciente descubrimiento en Cayo Grassi, Florida? En los cayos, los expertos en vida silvestre han atrapado lo que claramente es una rata grande. Para averiguar exactamente lo que es, Parker Hall, del Departamento de Agricultura, toma una muestra de pelo para un análisis de ADN. Debido a su tamaño, puede eliminar de inmediato a un sospechoso. El capibar. Con unos enormes 70 kilogramos, esta criatura definitivamente hace que las ratas citadinas parezcan ratones de iglesia. Incluso un bebé capibara sobrepasaría en peso a la nueva criatura. Aunque son nativos de América del Sur, se han reportado viviendo en los pantanos de cuatro condados de Florida. Sin embargo, el animal avistado en Nueva Jersey, en las afueras de Manhattan, pesaba solo unos 7 kilogramos. Muy grande, pero no lo suficiente. Así que podría ser pariente de algo más parecido a una de estas. Una rata nutria. Igual que el capibara, no son técnicamente parte de la familia de las ratas, a pesar de que parecen tener muchas similitudes. La rata nutria se parece a una rata a causa de su cola redonda y sin pelo. Sin embargo, están muy distantes de las ratas en el árbol familiar, están en su propia rama. Pero con el nombre que sea, estos roedores semiacuáticos son grandes y peligrosos. Tienen mal temperamento, transmiten la solitaria, son animales sucios y muy apestosos. La rata nutria, de 15 kilogramos, come el equivalente al 25% de su peso corporal cada día. Y ese gran apetito significa un gran problema. Y son maestras en destruir su ambiente local. La rata nutria prefiere los climas cálidos y los pantanos de agua dulce, y ha dejado su marca en una docena de estados sureños. Básicamente comen cualquier cosa bajo sus patas, y toda esta marisma eventualmente se convertirá en aguas abiertas. También están comprometiendo ciudades como Nueva Orleans, donde la rata nutria erosiona los canales, causando que las calles sobre ellos colapsen. La ribera del canal se derrumba, la integridad de todo el sistema de drenaje está comprometida. Las ratas nutria no son nativas de Luisiana, ni siquiera de Norteamérica. En 1936 fueron importadas a Estados Unidos desde América del Sur, por un peletero que las usaba para hacer abrigos. Una vez que llegaron a la naturaleza, estos roedores se esparcieron rápidamente, y con sus valiosas pieles les proveyeron una buena vida a los tramperos, como Sterling Freyuk, de 71 años. Comenzábamos a poner las trampas cerca del Día de Acción de Gracias, y para Navidad tenías 3 o 4 mil pieles para vender. Era tu dinero para Navidad. Pero a mediados de los años 80, los abrigos de piel habían pasado de moda, y la demanda por pieles de nutria cayó en 97%. Así que los cazadores dejaron de cazar, y la población de nutrias pronto explotó hasta casi 20 millones de animales en todo el país. Una vez que la piel murió, ellas regresaron con una venganza. La situación requería de medidas drásticas, y los oficiales locales incluso consideraron introducir un depredador natural, que sería incluso mayor que las ratas nutria, los caimanes. El problema con eso es que entonces tendríamos un problema de caimanes. Fuera de Nueva Orleans, la comunidad de la parroquia Jefferson sabía que debían apuntar directamente a las ratas nutria. Con un equipo SWAT. Desde 1995, hemos estado usando rifles calibre 22, para salir rutinariamente y erradicar las nutrias. La nutria se reproduce rápidamente, y las hembras preñadas producen hasta 3 camadas de 13 ratas cada una, por año. Si el equipo SWAT no puede controlar la población, no será solo Nueva Orleans la que esté en peligro. Muchas otras ciudades podrían pronto enfrentar el mismo problema. Solíamos salir 8 horas en la noche, y promediábamos un número entre 150 y 230. Para mantener el ruido al mínimo, el equipo SWAT usa rifles silenciosos. Después de todo, están allí cazando nutrias a mitad de la noche. Son animales nocturnos, y descubrimos que es mucho más efectivo maximizar la cantidad de tiempo que invertimos en el proceso de erradicación. Toma el desvío. Sí, tengo una tubería. Generalmente nada no se sumergen cuando ven la luz, las ves paradas en los márgenes y su pelo marrón resalta contra el fondo verde del pasto. Es un blanco móvil en condiciones de poca luz, así que resulta ser una fabulosa situación de entrenamiento para los francotiradores del equipo. En la ribera, Luis. La tengo. Hasta ahora, el equipo SWAT ha eliminado más de 17.000 ratas nutria. Era obvio que dispararles sería la manera más económica, eficiente y humana de erradicarlas. Humana y segura. Nunca querría estar así de cerca de los dientes de una rata nutria viva. Sus largos incisivos crecen continuamente. De hecho, todos los roedores deben roer constantemente para desgastar sus incisivos. Esos dientes crecen rápido y continuamente durante la vida del animal. Y de hecho crecen hacia abajo a través de la boca y hacia arriba a través del paladar. Y en ocasiones puede resultar en la muerte del animal. ¿Y qué ocurre con todas las víctimas del equipo SWAT? Se convierten en comida de caimán en el zoológico de Nueva Orleans. Se quedan en la cadena alimenticia. Estamos muy complacidos de poder hacer eso. Algunas de las ratas nutria terminan en un eslabón diferente de la cadena alimenticia. El nuestro. Los oficiales de Luisiana han intentado crear un mercado para estos roedores en los restaurantes. Nueva Orleans es conocida por sus comidas exóticas. Pero esta podría ser una exquisitez que llegó demasiado lejos para algunos clientes. Es realmente un animal limpio y creo que es solo porque se llama rata nutria. Incluso si sabe a pollo, aún es solo una rata. Nunca antes comí una salchicha con cola. Creo que son como nutria. No sabe a rata. El plato ha funcionado como novedad, pero nunca ha tenido éxito realmente. Así que a no ser que algún gran chef se vuelva creativo en la cocina con estos roedores, la mejor defensa contra la rata nutria sigue siendo el equipo SWAT. Pero es una batalla en curso aquí en Luisiana. Buen tiro. ¿Podría la rata nutria ser la razzila? La aterradora visión de una rata 15 veces más grande de lo normal ha generado temor en Nueva Jersey. Pero, ¿era esta razzila una rata noruega común que solo se volvió muy grande? Sabemos que no es una rata noruega porque ni siquiera se acercan a ese tamaño. También en Florida, los residentes han quedado impactados por la súbita aparición de enormes roedores. ¿Podrían estar conectados también con la rata de Jersey? ¿De ser así, es este un miembro de la familia de la rata nutria, una rata que ya ha estado causando problemas en Nueva Orleans? Los expertos ansían averiguarlo. Los oficiales de Vida Silvestre de Florida enviaron una muestra de una de estas ratas para un análisis de ADN. Aquí en el Museo de Campo, en Chicago, los científicos han identificado a la criatura. Y los resultados son sorprendentes. La rata atrapada en Florida es una de las ratas más grandes del mundo. La rata de bolsa gigante de Gambia. La noticia asombró a los oficiales de Vida Silvestre de Florida. Cuando averiguamos que había ratas gigantes de Gambia viviendo libres en los campos de Florida, fue una gran sorpresa para muchos de nosotros. Es un roedor de África central, un roedor muy grande. La mayoría de nosotros nunca había visto algo así. Cuando recibo un reporte de Florida, mi estándar es que cualquier cosa es posible, pero aún debes hacer tu tarea e intentar averiguar lo que es. Es una rata peculiar una vez que ves las características, incluyendo esa última mitad de la cola que es toda blanca. En África estas ratas son criadas para el consumo humano. Y ya que miden hasta 90 centímetros y pesan hasta 3 kilogramos, pueden ser una comida muy sustancial. Hablamos de 6 o 7 veces la cantidad de roedor de lo que tendrías con la rata noruega. Las ratas gigantes de Gambia son inteligentes y tienen un poderoso olfato. En las áreas afectadas por la guerra en África, de hecho, son entrenadas para olfatear minas terrestres. Fueron importadas inicialmente a Estados Unidos como mascotas exóticas y luego ocurrió un brote de viruela del simio. Esta enfermedad viral puede ser portada por perros de la pradera y ratas gigantes de Gambia. La viruela del simio, un primo cercano de la viruela, puede ocasionar pulmonía y muerte. En África central y occidental, donde la viruela del simio ocurre normalmente, mata hasta a 10% de sus víctimas. Luego, en 2003, la enfermedad llegó a Estados Unidos y los oficiales no perdieron tiempo para ponerla bajo control. Cuando tuvimos la alarma de este brote de viruela del simio, varias agencias federales se ocuparon de inmediato y crearon regulaciones para asegurarse de que esto no llegase a ser una amenaza para la gente de este país. La venta de ratas gigantes de Gambia fue prohibida en Estados Unidos. Fin de la historia. Se cree que unos ocho animales fueron liberados y esa fue la población fundadora que se esparció por todo Cayo Gracia. Ocho pueden convertirse en cientos en un periodo relativamente corto. Una rata gigante de Gambia hembra puede dar a luz a una docena de bebés al año. Una rata puede generar más de 150 bebés en su periodo de vida de nueve años. Grandes, muy fértiles y viviendo principalmente de una dieta de frutas y vegetales, la rata gigante de Gambia ha devastado cosechas en África subsahariana y podría hacer lo mismo en Florida. Estos animales adoran las frutas y los vegetales. Pueden causar un daño significativo a la agricultura, sin mencionar los ecosistemas. La industria cítrica en Florida estaría en gran riesgo. Por ahora, las ratas gigantes de Gambia parecen estar contenidas en la extensión de 600 hectáreas de Cayo Gracia. Pero, ¿por cuánto tiempo? Después de todo, los callos están conectados al continente por puentes y lo único que debe hacer la rata de Gambia es tomar un aventón o caminar. Pero una de nuestras preocupaciones en los callos de Florida es que hay tormentas tropicales. Y toda esa vegetación, esos escombros de los patios se cargan en camiones y se traen a los basureros en el continente y esa sería una ruta perfecta para que las ratas de bolsa gigantes de Gambia llegaran al continente. Si las ratas se extienden por las áreas agrícolas del continente con sus ricos recursos alimenticios, podría haber consecuencias devastadoras. Así que los expertos en vida silvestre de Florida deben aumentar la búsqueda y poner la proliferación de estas criaturas bajo control. De hecho, desean erradicarlas por completo. Parker Hall y su jefe Bernice Constantín del Departamento de Agricultura señalan el camino. Tenemos una fotografía aérea de la isla. Hasta ahora la concentración de ratas gigantes de Gambia está alrededor de un vecindario en Cayo Grassi. De acuerdo, genial, parece una buena cobertura. Planean colocar 100 cámaras y 200 trampas en la isla y erradicar a los animales. Y les colocaremos collares de radio y las seguiremos. Los usaremos como espías y podrán guiarnos hasta los sitios de grandes poblaciones y nos concentraremos en esas áreas. Bien, genial. Es como una bomba de tiempo esperando por detonar. Por ahora está contenida. Cuando la controlas, la contienes. Y esto es lo que las personas tienen que entender, que es nuestro problema hoy, pero que será un problema para el sur de Estados Unidos mañana si no las erradicamos aquí. Pero tal vez ya sea demasiado tarde. Tal vez la rata gigante de Gambia ya se ha extendido. Tal vez incluso sea la ratzilla que fue vista en Nueva Jersey. En Cayo Grassi, Florida, los oficiales de vida silvestre han atrapado a una rata de 2,2 kilogramos. Fue identificada como una rata gigante de Gambia. Estos animales transmiten la viruela del simio, fiebre reincidente y la peste. Pueden arrasar con campos enteros de cosechas. Y si llegan al continente, las consecuencias podrían ser catastróficas. Aquí en esta isla las condiciones son realmente duras y no son muy favorables para la rata, pero aún así se multiplican. Y si llegan al continente donde las condiciones son favorables, se multiplicarían rápidamente. Hasta ahora estos roedores solo han sido identificados en una isla, Cayo Grassi. Y los oficiales de vida silvestre desean que permanezca así. Pero podría ser demasiado tarde. Una patrulla acaba de hallar una rata de Gambia de 2 kilogramos muerta en Isla Morada, a 35 kilómetros al oeste de Cayo Grassi. No estamos seguros de cómo llegó allí. Creemos que se fue en Aventón en un camión de basura o alguien reubicó a la rata ilegalmente. Está a cuatro islas más cerca del continente y eleva las posibilidades de que esta invasión local de ratas pueda salirse de control. Las ratas de Gambia en el continente se hallarían en las áreas de agricultura, pero también ocuparían las ciudades, porque podrían aprovechar la comida y el refugio y otros recursos que las personas les facilitan involuntariamente. Una rata inusualmente enorme ya ha sido vista fuera de la ciudad de Nueva York. ¿Podría ser la rata gigante de Gambia? Hay que recordar que toda la población de Florida provino de ocho ratas domésticas liberadas en la naturaleza. Con suerte nuestras acciones evitarán que la rata gigante de Gambia llegue al continente. Si llega al continente podría extenderse por la costa hacia el norte, porque es mayormente un clima tropical, con influencia marina y la iría muy bien. Los oficiales de vida silvestre están cazando cada rata de la isla. Colocaron 200 trampas y las revisan cada mañana. Parker Hall y Scott Rees hacen las rondas de hoy. Nada en esta, le pondré un poco de melón fresco. De acuerdo. Las trampas son cebadas con la comida favorita de las ratas de Gambia, el melón. Nada en esta tampoco. Parece que esa de mantequilla de maní necesita ser cebada de nuevo. La mantequilla de maní atrae a estos animales a un punto donde estarán dentro del rango de una cámara de movimiento detenido. Podría hacer falta alinear esta cámara. Tenemos la mantequilla de maní y con suerte obtendremos una imagen con esta cámara activada por movimiento para avisarnos si hay ratas en el área. La cámara captura imágenes de cualquier criatura que le pase por enfrente. Luce bien. Si una rata de Gambia es uno de los visitantes, Parker sabrá que es un buen lugar para colocar trampas. Y de hecho lo es. Scott, parece que tenemos otra. Sí, una nueva. La marcaré en el GPS. Su trabajo es importante aquí. Si una hembra preñada queda en la isla, las ratas de Gambia seguirán reproduciéndose. Parece una pequeña hembra, así que pondré más trampas allí dentro y cubriré bien esta área. El equipo asumirá por un par de años Cayo Gracia hasta que el área quede libre de ratas. Tan pronto la tengas lista, alíñame y yo colocaré esta carnada. Cuando se trata de erradicar ratas, los oficiales de vida salvaje consideran que una tasa de éxito de 99% es un fracaso de 100%. Para las áreas urbanas al norte de los Cayos de Florida, desde Miami hasta Manhattan, la apuesta es peligrosamente alta. Las ratas gigantes de Gambia son un reto aún mayor que las ratas noruegas. Pueden causar mucho más daño, consumir mucha más comida. Si se extienden hacia el norte, enfrentaremos una seria amenaza. Hay criaturas que hacen que incluso la rata gigante de Gambia parezca tan pequeña como un insecto. Animales que si se extienden por Estados Unidos, podrían pronto tomar el control. Sí, el roedor más grande del mundo aún está allá afuera. ¿Llegará pronto a un callejón oscuro cerca de usted? Este enemigo ha estado aquí tanto tiempo como el hombre. Durante el siglo XIV, las ratas infestadas de moscas transmitieron una enfermedad mortal por toda Europa. La peste bubónica. Probablemente la peste sea un buen ejemplo en el que murió un tercio de la población de todo un continente. Han transmitido enfermedades durante toda la historia. Tan recientemente como en 2003, dos turistas fueron diagnosticados con una enfermedad transmitida por ratas en Nueva York. Es mucho más que esta antigua enfermedad la que les ha dado a las ratas su mala reputación. El Centro para el Control de Enfermedades estima que 50.000 personas son mordidas por ratas cada año. La mordedura de la rata es para muchas personas probablemente su aspecto más aterrador. Hay una fiebre por mordedura de rata. Las ratas también pueden transmitir garrapatas. En realidad las ratas pueden traer con ellas muchas cosas malas. Las ratas portan enfermedades mortales como la salmonera y la viruela del simio. Y se han apoderado de áreas desde la India hasta Alaska. Asellan en la noche. Prosperan en la basura y los desechos humanos. Y una vez que se mudan a un área, son casi imposibles de eliminar. Ahora una rata excepcionalmente enorme ha sido vista en las afueras de la ciudad de Nueva York. ¿Era solo un roedor hiper desarrollado, descarriado? ¿O una señal de que una gran ola de mega ratas está lista para darle un mordisco a la gran manzana? Es algo para pensar. Es un roedor de casi un kilogramo corriendo por tu casa. Pero piensen en uno de tres kilogramos. Eso probablemente le causaría escalofríos a cualquiera. ¿Qué tipo de roedor está acechando en las afueras de la ciudad que nunca duerme? ¿Qué tal si es la rata gigante de Gambia, que normalmente pesa cinco veces más que una rata de cloaca? Puede haber ratas gigantes de Gambia viviendo en Nueva York ahora, con suerte en cautiverio. Pero nunca se sabe cuándo sucederá algo. La mayor rata gigante de Gambia tiene un peso máximo de tres kilogramos. Eso no parece suficiente para ser la enorme rata vista en el subterráneo por un bombero de Nueva York. Parecía un perro pequeño. Es decir, de hecho, resultó ser una rata gigante. Era la rata más grande que haya visto. ¿Qué más podría ser? ¿Qué tal si era una de las enormes ratas que a menudo se ven en la Internet? Bien, las posibilidades de que sea una de estas son muy escasas. Es muy poco probable que esta sea una fotografía no retocada. En primer lugar, si hubiese un roedor así de grande, yo lo sabría. Además de eso, con solo mirarla podemos saber que es muy probable que no sea un animal real. Al hacerse los animales progresivamente más grandes, vemos, por ejemplo, que los ojos se hacen cada vez más pequeños en proporción al resto del animal. Bien, esta tiene los ojos muy grandes. Simplemente no hay forma de que este animal pudiese tener estas proporciones corporales y tener un tamaño que parece tener relativo a este hombre. No es posible. ¿Qué tal si la rata del área de Nueva York fuese una de estas? Una especie que vive en Nueva Guinea. Es un animal muy grande. Probablemente pesa 1.4 kilogramos, supongo. Tiene ojos pequeños, orejas pequeñas y tiene patas traseras muy grandes y fuertes. Es el tipo de cosas que asociaríamos con un roedor grande. Esta es la fotografía de un animal que sin duda es real. Pero esta rata es todavía muy pequeña para concordar con las historias de Ratzila. ¿Podría esa megarrata del área metropolitana ser de hecho un miembro de la mayor especie de ratas verdaderas del mundo actualmente? Por fortuna, no. Esta criatura solo vive en las copas de los árboles de un hermoso bosque nublado asiático. La rata más grande del mundo, la especie viva más grande del mundo, es la rata nebulosa gigante de las Filipinas. Por primera vez esta rata ha sido grabada en la naturaleza y no se parece a nada que se haya visto antes. La rata nebulosa gigante se halla casi exclusivamente en la isla filipina de Luzón. En un área que acumula 5 metros y medio de lluvia cada año. No parecen ratas, no actúan como ratas, no comen las cosas que las ratas comen normalmente y sin embargo son ratas. Estas ratas aparecieron en las Filipinas hace unos 10 millones de años. A causa del aislamiento del archipiélago, se han vuelto mucho más grandes que las otras 750 especies de ratas verdaderas. Esta es la especie más grande de todas. Pesan hasta 3 kilogramos. Se hallan en un lugar donde tienen muy pocos competidores y muy pocos depredadores y se diversifican para aprovechar los recursos que hay allí. La rata nebulosa gigante es grande, pero la rata vista en las afueras de Nueva York era incluso mayor. Así que es probable que no haya sido una rata verdadera. El término rata solo significa que es un animal de tamaño medio con una cola larga y escamosa. Es un término muy crudo que conlleva muy poca información sobre las relaciones del animal. ¿Y qué era el animal visto en Nueva Jersey? Tal vez, basándonos en los relatos de testigos, de hecho era una rata nutria. Pareciera estar muy al norte, pero ya se ha mudado hasta Maryland, donde está causando un daño considerable. Así que es solo un salto para llegar hasta Nueva Jersey. La rata nutria ya ha estado aterrorizando el área de Nueva Orleans. Pero, ¿qué oportunidad tiene de sobrevivir a largo plazo en la gran ciudad? La rata nutria puede sobrevivir en las ciudades y eso se debe principalmente a que es un animal acuático. Y si tienes recursos adecuados, que solo son vías acuáticas, lagos y ríos y áreas de marismas, les irá bien. Hasta ahora esta criatura ha sido vista en las afueras de la ciudad. Pero, ¿qué tal si llegase a Nueva York? Imaginen a esa rata nutria nadando a través del río Hudson, desde Nueva Jersey hasta la Gran Manzana y sintiéndose en casa. La isla de Manhattan podría estar hecha a la medida para estas criaturas. Con personas viviendo en lugares cerrados, estas ratas podrían fácilmente transmitir enfermedades como la comezón de la nutria, una severa erupción y solitarias, un parásito que vive en el intestino de su anfitrión. Se reproducen increíblemente rápido y una sola rata nutria es capaz de dar a luz tres camadas de trece ratas cada año. Y se sabe que la rata nutria ha llegado a pesar hasta nueve kilogramos. Eso es grande, pero recuerden, está el capibara de sesenta y ocho kilogramos. Es el roedor más grande actualmente, pero no siempre fue así. La historia revela que los roedores pueden ser realmente grandes. Hace veinte años, un cráneo fosilizado se halló en una playa de Uruguay. Medía cincuenta y tres centímetros, convirtiéndolo en una cabeza que podría fácilmente empequeñecer a los grandes roedores actuales. Las dimensiones del animal eran tres metros de largo, uno coma dos de altura y un peso de una tonelada. Esta monstruosidad prehistórica, apodada super ratón por los científicos, vivió hace cuatro millones de años. A causa de su tamaño vivían principalmente en el agua. De lo contrario, no habrían podido soportar su peso. ¿Puede una rata así existir de nuevo? Los roedores pueden aumentar de tamaño. Para que aumenten de tamaño con el tiempo se requiere de muchos recursos. Para que los animales crezcan tanto como puedan, y al reproducirse transmiten sus genes del tamaño, entre otras cosas. Así que en largos periodos, en tiempo evolutivo, sí, una especie de roedor puede hacerse más grande. Algo es seguro. La batalla entre humanos y ratas apenas está comenzando. Para proteger nuestros alimentos, nuestras propiedades, y para evitar enfermedades debemos estar vigilantes y debemos controlar las poblaciones de roedores, bien sean especies nativas o invasoras. Y es particularmente difícil con una especie nueva de la que sabemos muy poco. Con suerte, las ratas permanecerán fuera de vista en el mundo subterráneo, que conocen mejor. Pero si ratas más grandes llegan a nuestras ciudades, nadie sabe lo que ocurrirá. Muy pronto las ratas podrían convertirse en más que grandes plagas. E incluso si nunca llegamos a ver de nuevo a un super ratón, eso no significa que algún día una colonia de rancidas no esté acechando al doblar la esquina. ¡Gracias!